Hay que tener cuidado con las redes sociales cuando son utilizadas para la trata de personas. Son ya muchas las denuncias recibidas en el Ministerio Público que destacan los ofrecimientos que reciben las jóvenes luego de exponerse de manera pública a través de sus páginas en Facebook, por ejemplo. Es decir, colocan sus fotografías personales y las mafias en la trata empiezan con ofrecimiento de ganar buen dinero a través de convertirse ya sea en edecanes o bien de acompañantes de hombres. El truco es el ofrecimiento de ganar dinero fácil y supuestamente de manera honrada. Es importante que las mujeres, sobre todo las jóvenes, tengan cuidado de aceptar este tipo de ofrecimientos que tan solo esconden actos de prostitución, abusos sexuales y caminar por un mundo de terror. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.